Parece ser que la situación de Mbappé cada día es más dura en París y cada vez está más cerca del Real Madrid, ya que dicen que cada vez estaría la situación más tensa en el vestuario, que incluso ya no tendría ningún tipo de amistad con Neymar, y bueno, que básicamente cada vez está la situación más tensa como con el entrenador, como con la directiva, y que está cada vez más adijusto en París, por lo que básicamente esto lo estaría acercando al Real Madrid, aunque ese París lo siguen presionando para renovar tanto a él como a su familia, y veremos a ver cómo acaba desarrollándose todo esto, pero bueno, cada vez más cerca del Real Madrid, como ya apuntan todos los rumores, todo lo que está pasando, y bueno, el jugador cada vez lo tiene más claro, ya tomó la decisión hace bastante tiempo, ya ha rechazado infinitas ofertas del PSG, aunque lo sigan intentando, se ve bastante complicado, incluso ahora mismo desde París, ya lo ven prácticamente imposible desde la directiva del PSG a que renueve el jugador, ya antes tenían algo de esperanzas, se estaba diciendo que tenían esperanzas en que renovara, pero se dice que a día de hoy ya lo ven prácticamente imposible, porque ha rechazado contratos brutales que podría cobrar incluso más que Neymar y Messi, y bueno, pues el jugador tiene claro que quiere fichar por el Real Madrid y no ha cambiado todavía de opinión.